El Líbano conmemora el séptimo aniversario del asesinato del político y ex primer ministro Rafik Hariri. Su muerte ocasionó la peor crisis sociopolítica desde el fin de la guerra civil entre los años 1975 y 1990. En la capital del país, Beirut, decenas de personas acudieron a la tumba del político libanés. Diversas actividades de recordación estaban previstas durante todo el día. La población libanesa considera al ex jefe de gobierno un símbolo nacional. En este crimen asesinaron a Rafik Hariri, un símbolo nacional para el Líbano. Él fue quien construyó el estado moderno libanés. Estamos aquí demostrando nuestra lealtad a Rafik Hariri y le decimos a sus familiares que estamos con ellos. El 14 de febrero de 2005, el estallido de un carro bomba en Beirut ocasionó la muerte de Hariri junto a otras 17 personas. Al año siguiente, la ONU constituyó un tribunal especial para investigar lo ocurrido.